Concedamos un minuto, porque la semana apenas inicia y se lo diré cantando a todos aquí en Telenoticia los acontecimientos de fin de semana John Wayne se los resume de una manera llana Video viral, gran premio de Gran Bretaña vehículo da vuelta por los aires se trae el carro, iba pa' la vallete grabando miren eso, lo increíble del asunto es que el piloto salió ilesto otro video viral en las redes sociales las crecidas de ríos y cañadas nacionales todo esto causado por una vaguada que azotó toda República Dominicana en política dijo Danilo, escuche usted que el próximo presidente lo elige el PLD Lionel por su parte, de forma estratégica critica las alzas de este gobierno en la factura eléctrica El COE aumenta a 13 en la provincia que se encuentra bajo alerta amarilla el presidente Abinadere inaugura en exclusiva escuelas, 103 millones, sábana perdida a nuestro futbolista va a oficiar y traerá a la selección en un vuelo especial interior y policía presenta avanzado reforma policial, compromiso por Santiago internacional, evacúan aeropuerto en escalada F. Kennedy por amenaza no identificada deja varias víctimas el tiroteo en Dinamarca un joven arremetió en un centro con armas largas de Estados Unidos hoy celebra su independencia si lanza pirotenia tirela con prudencia y terminamos este dímelo cantando así diciéndole acabada cumpleaños feliz ponme el disco ahí cumpleaños feliz teneremos al fin cumpleaños, cumpleaños cumpleaños feliz ¡Gracias!